Estamos con el doctor Eduardo Nehamkin de Medihome. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Bueno, y hace muy pocos días se dio a conocer una cifra que realmente nos paraliza en lo que tiene que ver con los accidentes con los más chicos. Sí, tal cual. La medicina en general, en este grupo etario, estamos hablando de 1 a 15 años, agrupa a este tipo de problemas de salud como lesiones por causas externas. Estas lesiones por causas externas, en la estadística de los últimos 3 años, lamentablemente nos muestra una cantidad de muertes en nuestro país de 1.100 niños por año. Volvamos a decir, porque es muchísimo esto, 1.100 chicos por año que mueren. Que mueren por causas de lesiones externas. Ni hablar de los que quedan con lesiones. Claro. O bueno, mejor aún si no quedan con lesiones. Dicho de otra manera y más impactante todavía, decimos que mueren 3 chicos por día por estas causas. No, es tremendo. 3 chicos por día es tremendo. Es muy impactante, pero nos sirve para dimensionar el problema y para tomar conciencia sobre este problema. Cuando uno lo organiza un poco más puntualmente y viendo las causas, primero, muchas se producen en el hogar, aumentan considerablemente durante el verano, y si uno lleva un poco más fino a buscar las causas etiológicas, de estas muertes que hablamos, un 25% son por accidente de tránsito, un 14% son por asfixia y un 11% por ahogamiento. Estamos hablando de accidentes, ¿no? ¿No? Accidentes de tránsito que tienen que ver con ir en vehículos, no ir bien atados, en motos. Sí, hay cuestiones que se manejan desde lo legal, primero respetando las leyes vigentes para movilizarnos en la calle, y otras cosas que dependen de la educación de las familias, de los padres, y de todas aquellas personas que tienen niños bajo su responsabilidad. Supongo que aumentan en el verano la cantidad de accidentes porque son muchísimas menos cantidad de horas que los chicos no están en clase, que no están en instituciones a lo mejor donde se miran más, ¿será? Posiblemente estén fuera de las instituciones que tienen otro tipo de organización para controlar a los chicos, y además porque hay más actividades al aire libre. Ahora, también si uno mira estas lesiones externas que se producen dentro del hogar, también es importante destacar o tener en cuenta que dentro del hogar, los lugares donde más se producen son en la cocina y en el baño. En la cocina y en el baño. A ver, para tener en cuenta, En la cocina, ¿cuáles serían los accidentes domésticos más, donde uno tiene que poner más foco? Y la asfixia porque los chicos toman distintos tipos de objetos y los pueden tragar y asfixiarse por ese motivo. Por ejemplo, quemaduras por los utensilios de cocina, por el momento de cocinar, agua caliente, etc. Y también por aplastamiento, porque ya los chicos de dos años empiezan a experimentar, a movilizarse, a trepar, y se cuelgan de una silla, alcanzan una olla, un sartén, un vaso, un utensilio. Pero, ustedes no sé si recuerdan que hace poco un chico falleció por aplastamiento, porque se le cayó el televisor en sí. Tratando de subir a una silla y jugar con el televisor, finalmente el televisor se le viene en sí. Ahora, en esto de tomar conciencia, ¿dónde está el problema? Que se ponen mal las cosas, que no cuidamos lo suficiente a nuestros chicos, no prestamos atención y los dejamos que jueguen, algo estarán haciendo, porque uno está en su casa y, bueno, estás en otro lado. Sí, es muy variable, pero evidentemente la atención que se le presta a los niños es un punto crucial. Cuando uno toma en contacto con familias que han tenido este tipo de eventos, lo que repiten las familias es, fue cosa de un minuto. Y justamente es así, es cosa de un instante, porque es un instante donde no prestar la atención suficiente y el accidente, que no es accidente, digamos, el evento se produce. Claro. ¿Esto ha crecido en los últimos años o se ha mantenido esta estadística? Las estadísticas en general en nuestro país siempre son difíciles. Estas estadísticas son de los últimos tres años, pero sí podemos decir que si nos comparamos con países vecinos, como Chile o Uruguay, por ejemplo, estamos por encima de estos países. ¿Y eso a qué se debe? Es complejo, pero sí se sabe que las distracciones actuales de los responsables de cuidar a los niños, padres, familiares o el que sea, muchas veces está relacionado con el uso de las tecnologías actuales. O sea, yo me pongo a mirar el teléfono, a chatear, taratatata, y el nene anda. Teléfonos, computadoras, tablet, televisores, eso que dicen las familias. Creo que lo estoy cuidando, pero en realidad mi vista y mi concentración está en el teléfono. Es un minuto de distracción. Hay que tener en cuenta qué chico tenemos enfrente para saber qué cuidados, pero es un tema de educación. Sabemos que los chicos hasta los seis meses son dependientes absolutos de personas mayores. Hasta los dos años empiezan a caminar, empiezan a tomar objetos, se pueden ahogar con esos objetos que toman. Cuidado tremendo. Los enchufes, los artefactos eléctricos, las cocinas, los sartenes, las ollas con agua caliente. Después de los dos años, los chicos empiezan a caminar, a escalar, subir sillas, querer agarrar cosas más altas. Y el chico a partir de los cinco años es un chico que tiene mucha actividad, es muy dinámico. Claro, necesita descargar su actividad propia de la edad. Y además tiene una característica, son desafiantes del no a esa edad. Claro. Entonces, donde uno constantemente le quiere poner límites para la actividad, para cuidarlos o para enseñarlos, ellos desafían ese no y siempre tratan de prolongar el límite que uno le trata de poner. Entonces, cuanto más atención hay que prestar para que el chico cumpla las indicaciones. Hablabas de la cocina como uno de los lugares más peligrosos y del baño. Viste que hay muchas mamás que por ahí le llenan la bañadera y que se quede fresquito, jugando ahí, mientras se va a atender ropa. Y el nene se puede ahogar en un centímetro de agua. Extremadamente peligroso por lo que decís y además porque esa acción es silenciosa. Distinto a un adulto que a lo mejor puede llamar la atención de alguna forma. Pero el chico que sufre ese evento lo sufre en forma silenciosa. Por lo tanto, si uno no presta la atención suficiente, no va a escuchar nada. Tremendo. Tremendo. Es una cuestión de atención, de educación y de cuidado. Y además, lo que sucede, digo, en una familia cuando pasa una de estas situaciones, es la culpa, el remordimiento, el dolor, la impotencia, si uno tomara conciencia de todo. Si se llega a un evento mortal, el drama es completo para la familia, con muchas escuelas. Y si no se llega a un evento mortal, que sería lo deseable, digamos, bueno, hay que usarlo como aprendizaje para no repetir ningún tipo de distracción o error de este tipo. Hoy en día, las parejas cuidan menos, por así decir, a los chicos más chiquitos, como que les dan más libertad. Bueno, estas son cuestiones sociales profundas y multicausales. Pero uno sabe que las familias ya están más ocupadas, trabajan más los integrantes de la familia, tienen distintos tipos de actividad. Pero bueno, si no es uno el que lo puede cuidar, hay que organizar el ritmo de familia para que alguien lo cuide. Los chicos son dependientes. Claro. Si no lo cuidamos nosotros, lo tiene que cuidar otro. Lo que no puede quedar es el chico sin supervisión. Cada familia conoce sus ritmos, pero bueno, el hecho de tener un hijo conlleva este tipo de responsabilidad. Y como esto que decimos siempre, ¿no? Uno cree que a uno nunca le va a pasar. Tal cual. Que siempre es, lo lee en las noticias, lo lee en el otro, y cuando te toca algo de cerca, creo que ahí se prende la alarma, pero no hay que esperar a esto, como decimos siempre, la prevención. Y fundamentalmente también a los más chicos, evitar transportarlos en motos o en bicicletas. Porque esa es la causa más alta de este tipo de lesiones. Sí, uno ve a veces familias que, bueno, no justifica esto por situaciones económicas, pero van hasta tres nenes colgados, agarraditos uno atrás del otro. Sí, por eso es muy difícil ser taxativos sobre estas cuestiones, pero hay que tenerlas en claro y tratar de evitarlas bajo cualquier circunstancia. Doctor, como siempre, muy claro en los conceptos, y lo que queremos con este espacio es tomar conciencia, la prevención, que es lo único que nos salva. Exactamente. Después, si hay accidentes, son accidentes. Exactamente. Pero qué. Lo que sea accidente, que sea un accidente. Pero lo que no, no. Gracias. El doctor Eduardo Nehamkin, de Medijón, pasó aquí por la ciudad.